Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a mi canal Planta Carla. Hoy quiero compartir con ustedes que me encuentro nuevamente aquí en el jardín de Nery Paz para ver la evolución que ha tenido este jardín. Así que acompáñenla. Otra vez cuando visité este jardín, había aquí unos repollos. ¿Qué pasó con los repollos, don Nery? ¿Dónde están? ¿En el caldo o qué? Ya, sí, sí, unos caldo, ensalada, maíz, maíz. Ahí tienen maíz. También tiene papas sembradas, que son estas. Miren, esta es la plantita de la papa. Estas son las papas. Todas estas son las papitas. Muy pronto tendremos. Y estos son un moñito, ¿verdad? Sí, son un moñito. Estos son los moñitos que están. Vamos a ver. Esta es cebolla. Esta es cebolla. ¿Y cuánto sabe usted que ya está en la cebolla? Cuando ya es amarillera. Ya amarillera, ¿verdad? Y por aquí tenemos un lirio rojo. Miren qué bonita está. Y vienen otros. Miren, ahí está bastante. Y por aquí estoy mirando que hay muchos tomates. Muchos tomatitos. Y vamos a ver cómo están ya los tomates. Ahí tenemos los tomates pera. Y la mexican, ¿cómo se llama? La mexican chain. Miren, se parece como a la lavanda. ¿No es igual? Sí, yo creo que sí. Sí, no, la lavanda esta. Miren qué bonita. ¿No es lavanda de recodo? No. No, es tamaguey. Tamaguey. Y que suene. Lavanda. Aquí está la lavanda de pepino. Aquí está una plantita de pepino también. Y estos son los de chile, ¿no? Sí, ellos son chile. Esa es la planta de chile que está ahí. Ya tiene chiles. Está lleno, mira. Ay, miren, ahí está la plantita de chile. Ya tiene los chiles. Está bonita. ¿Y ese es el maíz? No, ese es zacate de limón. Oh, zacate de limón para los té. Para los té, sí. Miren. Parece maíz. Y estos tomates son tomates cherry. Y los tomates cherry para las ensaladas. Sí, esos tomates cherry. Miren, esta es la plantita. Apenas está floreando. Sí, todavía le falta. Miren, 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 están tiernitos. Están floreando. Sí. Aquí tenemos unos girasolitos. Son plantas nuevas que ha traído el señor. Aquí en su jardín, miren. Unos girasolitos. También tiene... Este parece manzanilla. No es manzanilla, ¿verdad? No, no es manzanilla. Pero se parece la flor. Y aquí está una plantita. Esta plantita no sé cómo se llama. La voy a buscar en el internet. También me di cuenta que trajo... Este... Miren, un lirio. Miren qué bonita está. Está bien grandota. Tiene tres plantitas ahí. En un solo macetero. Tenemos un alcatraz que es un hijito de esta plantita que está aquí. Les voy a mostrar. Esta es la planta madre de la que sacamos el hijito. Y también ya dio su flor. Miren qué bonita está. Miren, les voy a mostrar. Y les cuento que también esta alcatraz está sacando más hijitos. Miren. Miren cuántos hijitos vienen. Vienen muchos hijitos. También tenemos aquí una mata. Y también tenemos por aquí un hermoso geranio. Miren qué bonita está. Les voy a mostrar. También tenemos por aquí unas petunias en color rojo. Miren qué bonita está. Cada vez está creciendo más, más. Pero al crecer más alta, estas plantitas con el peso se van a venir hacia abajo. Y se van a ver muy bonitas. Qué bonita. También tenemos otros geranios. Miren qué bonita está. También tenemos unos clavelitos ahí entre medio de los geranios. Miren. Una florcita blanquita y otra de otro color. Miren qué bonita está. Miren. Qué bonita. Miren. También tenemos por aquí. Y por aquí tenemos unas begonias. Miren qué bonitas están. Miren sus hojitas. Qué lindas. Están bien verdecitas. Miren. Estas son las begonias de acá arriba. Y estas son las impacientes. Miren qué bonita. Tenemos en color moradita o rosadita. Está como mistiadita esta. No sé. Y por aquí tenemos una en color rosado. Muy fuerte. Miren qué bonita está. Y miren dónde está. Y lo más lindo es en donde tienen la plantita. Miren qué bonita está también. También tenemos una planta de oreja de elefante. Miren esta hojota. Qué grandotota está. Bien grande está esta hoja. Bien linda. Si ustedes la tocan. Sienden un frescor entre la hoja. Bien bonita que está esta hoja. Miren. Miren aquí está una más chiquitita. Una hojita más chiquita. Miren. Esta plantita es de sombra. Les cuento que esta plantita también la pueden tener dentro de sus hogares. Ya que esta planta es de sombra. Pero eso sí que esta planta crece muy alta. Y sus hojas son muy grandes. Así que necesitan una casa donde tengan suficiente espacio para mantener esta plantita. Si deciden tenerla dentro de sus hogares. Por aquí tenemos algunas suculentas. Miren la variación que tienen por aquí. Miren ahí está una sábila. Miren qué bonita está esta sábila. La verdad que esta sábila casi no le pega el sol. Y miren qué linda está. Porque cuando una sábila le pega muy fuerte el sol. Se pone amarilla. Pero esta está hermosa. Todas estas plantitas que ustedes ven aquí están debajo de un árbol de guayaba. Y por aquí tenemos una flor negra. Miren qué bonita está esta florcita. Miren. Está hermosa. También tenemos aquí otra plantita. Miren qué bonita está. Bien verdecita. Las hojas más grandes están aquí. Y va creciendo así bien bonita. También tenemos por aquí otra sábila. Tenemos otra plantita que está aquí. Miren sus colores. Qué hermosa es esta. Por aquí también tenemos otra plantita. Miren qué bonita está. Me gustan los colores de sus hojas. Son colores misteados. La verdad no sé el nombre de esta planta. Así que no les podría decir el nombre. Miren qué bonita está aquí. 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 y también aquí tienen su espacio donde salen afuera se toman su cafecito por la mañana aquí está la mesita y aquí está un banquito también son nuevos aquí en el jardín estas dos cositas les voy a mostrar el carrito que tienen por aquí con florecitas por aquí tenemos unos clavelitos aquí abajo que bonito también tenemos una suculenta que está súper grande bien bonita aquí está ya van como colgando colgando hacia abajo también por aquí tenemos otras margaritas en color blanco creo que esta es albahaca miren esta es albahaca miren aquí están los moñitos se acuerdan en el video anterior yo les grabé que a ver si estos moñitos se daban o no se daban pues miren si se están dando miren que grandotes están ya también por aquí tenemos otros que vienen creciendo como el señor había sacado semillas de como de un moñito de estos no sé si se recuerden que estuvimos sacando semillas el señor puso las semillas donde él encontró tierrita y miren cómo está de lleno miren cuántas plantitas de estas mismas miren esta ya está tiene su florcita miren qué bonita es miren cuántas de esas plantitas vienen es increíble que bastante miren aquí que un montón y todas son de las mismas plantas me siento aquí como esta no es parte de la plantita pero está bonita también les comento que esta plantita esta florcita es bien delicada al sol más ahorita que está la temperatura súper alta también las petunias son bien delicadas con el sol se queman bien feo se marchitan también bien feo pero miren qué bonita se miran miren aquí tenemos las mismas florcitas pero estas florcitas ya están delicaditas miren ya están súper quemaditas por los fuertes rayos del sol y como están sembraditas en el suelo no se pueden mover pero si ustedes tienen una planta similar lo adecuado es moverla a semisombra donde esté un poco de de sombra y no esté muy fuerte directamente al sol ahí están unos calanchoes pero ya los calanchoes ya están secos ya su flor ya no sé será que estas tienen semillitas ahí a ver no sé miren pero miren las florcitas que tienen están bonitas también hay más moños miren que grandote está este por aquí también tenemos una planta de girasol miren aquí les voy a mostrar que Nery anda ahí haciendo un ruido no deja grabar no deja grabar el señor porque está aquí apurado porque le va a agarrar la noche ¿verdad? sí agarra la noche a Nery no grabé este este nopalito que tiene ya sembrado ¿cuánto lo trajo? hace poco hace cuatro días hace cuatro días porque sí, sí, ya lo mire ya también y ahí ya lo mire bueno mi gente bella hemos llegado al final de este video espero que hayas disfrutado de este tour y antes de despedirme te invito a que te suscribas en mi canal me regales un like y nos vemos hasta el próximo video chao chao chao